Agradezco su invitación, es un gusto estar con ustedes. El tema del reconocimiento es un gran, gran tema, ¿no? Desde Hegel, principios del siglo XIX, si mal no me acuerdo, en 1807 se publicó la Fenomenología del Espíritu. Y en este texto Hegel nos hablaba de la lucha por el reconocimiento. Claro, estamos hablando del siglo XIX, pero ya estamos ya viendo cómo se conceptualiza la relación entre dos, en este caso, en el caso de Hegel, dos conciencias que pretenden, para llegar a ser autoconciencias, el reconocimiento del otro. Solo a partir del reconocimiento del otro es que yo puedo ser. Hegel plantea el asunto, no puedo detener mucho en ello, en cuestiones muy peculiares. Nosotros somos, en la medida en que nos distanciamos de la naturaleza, somos espíritu, serían una segunda naturaleza como humanos, porque nos separamos de la naturaleza y el otro nos reconoce como tal. Bueno, no voy a traer detalles, pero la lucha del reconocimiento en Hegel acaba con el problema de la cultura. Solo en el desarrollo cultural es en donde nos realizamos como autoconciencias para Hegel y nos reconocemos socialmente. mi enfrentamiento individual no va a tener una salida. ¿Por qué? Porque mi enfrentamiento individual como lucha de conciencia implica que uno gana y el otro pierde. Él, en el caso de Hegel, el perdedor, el que no puede satisfacer sus deseos, el que pierde frente al otro, que va a ser el amo, que va a empezar en el trabajo a reconocer. Esta salida del trabajo que finalmente es la salida cultural que le va a dar Hegel es muy importante y lo quiero subrayar porque la lucha por el reconocimiento en Hegel es a partir de conciencias. Lo que ya cuando hablemos de la libertad de expresión vamos a hablar de individuos. ¿Sí? Entonces, fíjense, ya en Hegel vemos que el problema del enfrentamiento para reconocernos como autoconciencia, como algo distinto a la naturaleza, va a tener su salida cultural a través del trabajo. No es directamente en el enfrentamiento. ¿Por qué? Porque en el enfrentamiento siempre hay alguien que gana y alguien que pierde. Esta discusión de la lucha por el reconocimiento en Hegel tuvo muchas derivas, incluso a nivel psicoanálisis, ¿no? La idea de que lo que buscamos a lo largo de nuestra vida para conformarnos como individuos es el reconocimiento. Puede ser el reconocimiento de nuestros padres, el reconocimiento de nuestros amigos, ¿no? Que nos considere como algo valioso, como algo distinto a los demás. Ajá. Esas diversas derivas que tuvo la lucha por el reconocimiento cuando lo recuperamos en el siglo XX es en términos muy, muy distintos. Vamos viendo cómo es que en las teorías de la justicia se recupera la idea del reconocimiento como un elemento fundamental de justicia social. Ajá. Eso que parecía que es individual, ¿no? Es algo mucho más complejo, es algo social. Ajá. Y vamos a ver que en esos reconocimientos podemos ser muy justos o muy injustos. Ajá. ¿Sí? A veces les reconocemos a un amigo, a una amiga muchos valores que tal vez no tenga, pero como es cercana, ¿sí? Le damos ciertos ciertos reconocimientos que no necesariamente están avalados por la trayectoria o el trabajo que hayan hecho. Y bajamos las cuestiones en relación a veces a los extraños. Por eso Locke, en el siglo XVII, nos había dicho que los problemas de justicia tenían que ser de una instancia imparcial, ¿sí? Porque si nosotros queremos hacer justicia a partir de estar afectados o de tener un interés en ello, difícilmente resolvemos los problemas de justicia. Bueno, vayamos ya directo, esto es como una introducción muy abrochazo para entrar a lo que nos interesa, el problema del reconocimiento en el siglo XX. Y en especial por una autora, ¿sí? Que es la de la gente de Santano, ¿sí? Que es la de Fraser. Nancy Fraser es una autora muy reconocida dentro de los debates de justicia distributiva porque abrió un debate que se estaba solapando o se estaba escondiendo en las grandes discusiones del siglo XX. Para ubicar a Fraser y la gran aportación que ella hizo cuando recupera y discute el problema de la justicia a partir del reconocimiento, tenemos en este caso que ubicar primero a Rott. Fue uno de los grandes autores del siglo XX que abrió el debate sobre la justicia en la década de los 70 en 1971 ubica la teoría de la justicia Rott. Y Rott habla en especial de la justicia ya no en general como podríamos encontrar en autores como Platón o Aristóteles sino ya centrado especialmente para las sociedades democráticas. Ya no vamos a hablar de la justicia en general sino de la justicia para sociedades muy específicas que tienen ciertas características y las características que distingue Holmes es la libertad y la libertad y la libertad. Las sociedades democráticas avanzadas se caracterizan porque los ciudadanos se consideran libres e iguales. Esa es la característica de las sociedades democráticas. Lo que Rott va a decir es se consideran libres e iguales pero si la sociedad es injusta no lo son solo una sociedad justa va a permitir realizar que sean reales esos supuestos que todos los ciudadanos democráticos tienen que se creen libres e iguales. Pero en sociedades profundamente injustas por ejemplo como la nuestra ¿sí? ¿de qué libertad y de qué igualdad estamos hablando? Rott lo que nos diría tenemos que llegar a ser sociedades democráticas justas para que podamos entonces realmente ejercer ser realizarnos como libres e iguales. Rott da una serie de de condiciones para esta justicia pero lo más importante que nos interesa es que habla de dos principios uno es el de la igual libertad y cuando las desigualdades son justas fíjense lo que nos va a decir es para que una sociedad sea justa sus instituciones deben repartir ¿sí? o distribuir los bienes correspondientes de acuerdo a la igualdad en este caso la igualdad es igualdad de derechos todos los individuos son libres y tienen los mismos derechos no que unos tengan más derechos que otros todos somos iguales en cuanto libres y este ejercer los derechos que tenemos en la sociedad no se vale que unos tengan más derechos que otros Ross dice si Ross solo hubiera dicho eso Ross no hubiera pasado mucho a la historia ¿por qué? porque cualquier liberal diría eso todos somos libres e iguales y todos tenemos que tener los mismos derechos no hay derechos para unos más y para otros menos lo interesante de Ross es que él dijo bueno tenemos igualdad de libertad y derechos pero ¿qué hacemos con las desigualdades? ah bueno Ross va a decir hay desigualdades que sí son justas y lo que tenemos que hacer es quitar las desigualdades que no son justas ajá ¿sí? cuando Ross empatiza esto mira las desigualdades justas a Carlos que todos pueden acceder abiertos a todos sin igualdad de condiciones sin duda el rector gana más que yo el cargo de él significa mayores responsabilidades ¿sí? o debería ser ajá en relación a mí Ross diría sí si el cargo del rector está abierto y en igualdad de condiciones a la comunidad universitaria se justifica es justo que haya una desigualdad por este cargo ajá ¿sí? para Ross la idea de la desigualdad tiene que estar ligada a que está abierto ese cargo a todos y en igualdad de condiciones por ejemplo cuando ustedes entraron a la ULAR se hace una convocatoria abierta a todos ¿sí? y en igualdad de condiciones todo mundo puede hacer ese examen ya sea en el nivel bachillerato o a nivel licenciatura claro los que entramos a la ULAR me considero somos privilegiados ¿sí? porque muchos quedaron fuera Ross que diría esa desigualdad entre los que pudieron entrar y los que no es justa solo si estuvo abierto a todos en igualdad de condiciones pero para Ross no solo la desigualdad tiene que ver con carros abiertos a todos en igualdad de condiciones también tiene que ver con políticas públicas en donde se hacen o se reparten de manera desigual para beneficiar al menos al entajado ¿qué quiere decir esto? es justo hacer desigualdades cuando hay desigualdad del día de entrada por ejemplo yo solo tengo 10 becas para licenciatura ajá no se las pueden dar a todos entonces ¿qué podemos hacer? bueno pues vamos a dárselas a los que están menos aventajados por eso en licenciatura las becas se dan a partir de los ingresos familiares si no más de acuerdo son hasta 4 salarios mínimos las personas que no tengan nada de 4 salarios mínimos en la familia pueden aspirar a tener una beca a nivel licenciatura es decir voy a hacer diferencias por eso hablamos de diferencias justas o desigualdades justas si son para beneficiar a los menos aventajados ajá bueno Ross hizo muchas cosas dijo muchas cosas justificó como llegó a esto pero lo que nos interesa ver de Ross es como tenemos que jugar cuando hablamos de justicia con dos términos la igualdad y la desigualdad las igualdades pueden ser a veces muy injustas si yo trato a personas desiguales de manera igual puedo ser profundamente injusta entonces Ross puso sobre el tapete este tipo de temas en los setentas dentro de un contexto político muy peculiar que era el contexto político de la guerra fría entre otras muchas cosas en donde parecería que el mundo estaba dividido entre dos los que hablaban de la libertad que era el capitalismo ajá y los que hablaban de la igualdad que eran los comunistas o los socialistas no es gratuito que Ross reconozca que si bien el capitalismo en donde él se ubica como buen norteamericano ajá defiende las ideas de libertad no podemos sospeallar los problemas de la igualdad ajá a él le tocó no solo los movimientos del 68 movimientos feministas en la reivindicación de los movimientos negros le tocó obviamente guerra de Vietnam en fin le tocaron un periodo bastante agitado en donde sacudía la propia sociedad norteamericana ajá no estamos en el hico de la libertad sino estamos en sociedades que en aras de la libertad tienen relaciones muy desiguales somos sociedades muy injustas ajá entonces en ese contexto Ross hace su aportación y cuando hace esta aportación pues obviamente van los que lo retoman y aquellos que lo critican y se abre todo lo que se ha llamado el debate de las teorías de la justicia contemporáneas ¿por qué? porque como les comenté ya en Platón tenemos el problema de la justicia ya en Aristóteles hablaba de la justicia pero las características que va teniendo el debate contemporáneo están muy lejos de los planteamientos que se hacían en la historia de la filosofía de la justicia ¿por qué? porque aquí el tema de la justicia se vuelve medular de hecho la filosofía política toma un nuevo aire ¿por qué? porque la justicia o las desigualdades ya no son cuestiones secundarias dentro de los debates sobre la democracia o el Estado sino que pasan a ser el centro de las discusiones bueno hagamos otro salto ¿sí? en los años 70's podemos pasar a los 80's que es en donde se ubica el texto que ustedes leyeron en 3 son ya las discusiones sobre un tema muy particular que son la igualdad entendida como la igualdad son las políticas de justicia o las políticas de reconocimiento a partir de la identidad esto no es gratuito tampoco acuérdense que este mundo se cae en el mundo de la vida ¿sí? esta parte se presenta como la vencedora ¿sí? ¿sí? incluso hay autores que hablan del fin de la historia ¿no? de que ya hemos resuelto los problemas ¿no? que tenemos ya la reivindicación de la libertad pero ojo lo que vamos a tener son los grandes fenómenos consecuencias de la globalización no podemos entender los problemas identitarios haciendo a un lado el fenómeno de la globalización la globalización esto no quiere decir que antes tuviera problemas de identitarios pero nosotros con un país como el nuestro en donde hubo una conquista y una colonia de varios siglos ¿sí? pues sabemos ¿no? tienen los problemas de identidad ajá nosotros este la construcción de la identidad nacional lo que hizo fue aplastar ¿no? la diversidad que había en este en estas tierras ¿no? pero bueno con la globalización se exacerba justo las diferencias estamos cada vez más en contacto no solo con la diversidad cultural que hay en la propia en el propio territorio nacional sino también con otras comunidades ¿no? las relaciones con el otro se multiplican y ya no digamos con los recursos que tenemos de internet y todas las cosas que en un clic podemos estar comenzando con alguien en el otro lado del mundo ese otro lado del mundo que tiene otra cultura que tiene otro idioma que tiene por eso el inglés es tan importante porque en el inglés nos podemos encontrar culturas tan distintas ajá hoy en día bueno ¿qué pasa? la idea del reconocimiento como la reivindicación de la identidad parecía en un principio como algo positivo ¿sí? todas estas personas que habían sido relegadas por distintos motivos como puede ya hablamos de los negros ¿no? los movimientos negros por el color de piel ajá por nuestra cultura ya lo dejamos por el género lo agreguemos la habitación sexual ahora vuelven a tener los problemas religiosos por la religión que alguien pueda procesar podemos empezar a jalar el hilo de cuantos conflictos sociales tenemos a partir de los problemas de el no reconocimiento a la identidad de los demás y no es solo no reconocer la identidad de los demás sino es subvaluarla ajá ¿sí? yo soy blanca pues entonces los demás colores son menos yo soy apostólica romana cristiana apostólica romana las otras religiones son menos o no sé alguien es hetero y todas las demás orientaciones son incluso se llegó a considerar enfermedades otros tipos de orientaciones ¿no? entonces es en este contexto en donde tenemos la reivindicación de la identidad del reconocimiento como identidad que se reconozca el valor la libertad y la igualdad dentro de esos diversos tipos de identidades que podemos tener ajá ¿qué tenemos con esto? pues en principio parecía algo bueno ¿no? o sea algo positivo reivindicar ¿sí? al diverso al que se le ha hecho a un lado al que se le ha devalorado sin embargo y esto es lo muy interesante de Fraser Fraser lo que nos señala es que el reconocimiento a partir del concepto de identidad puede tener muchísimos problemas parecería que ese avance que ese paso adelante en nuestras sociedades para llegar a ser justa puede implicar más bien un paso hacia atrás lo cual para muchas personas de entrada podría parecer algo raro ¿no? ¿cómo? o sea hay que reivindicar nuestra identidad ¿no? no sólo la visión hegemónica en los distintos rubros que mencioné sino todos los subalternos ¿no? que se reivindique esa identidad subvalor bueno lo que vimos en el desarrollo histórico es que cuando nos centramos en el desarrollo reivindicación de la identidad lo que acabamos teniendo es la multiplicación de las desigualdades y del refuerzo de las estructuras que comportan a esa propia sociedad esa es una de las grandes aportaciones de Freyser ¿qué pasó? por eso Freyser en el capítulo que les dieron del libro sobre el reconocimiento preguntan ¿distribución o reconocimiento? bueno ella pregunta ¿no? porque esta O es la que es más problemática ¿sí? una cosa es la redistribución que eso nos lleva a dos ¿no? ¿cómo distribuimos los derechos y libertades de manera igual? ¿cómo distribuimos por ejemplo los ingresos a los salarios de acuerdo al cargo? ¿cómo distribuimos los beneficios? bueno de acuerdo ¿sí? al beneficiado a los menos aventajados es el ejemplo de las vengas que lo podría poner también el impuesto de los impuestos ¿no? un impuesto es justo si trata de manera desigual a los desiguales estamos en que ASLIB bueno que ASLIB este tiene muchos elementos para 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 el pago de impuesto o tener ¿cómo se llama? no hay un término especial en cuestiones de impuesto pero está muy bien que ASLIB le cobren el 38% capaz que le podían comprar el 50% y que alguien que gana uno o dos salarios mínimos no tenga que pagar el impuesto eso era lo que Rolos había dicho el problema de la distribución ¿cómo distribuimos derechos cargas beneficios recursos servicios médicos servicios de salud en fin con los servicios que quieran ¿qué pasa? ¿cuándo todos estos movimientos por la identidad parecería que ya nos podemos entonces olvidar de eso lo más relevante es los problemas identitarios ¿y qué es lo que pasó con esto? en general porque podríamos ver también políticas identitarias más sensatas unas que otras pero bueno como gran rubro lo que tenemos es que la identificación a partir de una diferencia con el otro lo que llevó justo fue a la reivindicación ¿sí? a la cosificación de esas identidades a la separación de esas identidades y por lo mismo muchas veces sin cambios significativos en la organización social es como si nosotros dijéramos bueno para que me reconozcan en mis características específicas que normalmente son características subvaluadas en la sociedad en la que estamos tenemos que asumir esa identidad como el criterio prevaleciente para nuestras relaciones sociales ¿qué es lo que va a decir Fraser? bueno ojo es que esos problemas de identidad ya presuponen una desigualdad estructural de la sociedad lo que tenemos que hacer es cambiar esas estructuras para que efectivamente esa identidad pueda reconocerse en su valor vuelvo a a la idea esto no se enfrenta distribución versus reconocimiento para Fraser no son problemas de justicia que se deben enfrentar en el sentido de que opto por uno o opto por otro para Fraser que es lo que le hace más interesante que muchos otros teóricos que hablan sobre la justicia es que no podemos olvidarnos de las íntimas relaciones que hay entre la distribución y la identidad a ver pongamos el ejemplo en nuestro país de los problemas indígenas el reconocimiento de la diversidad cultural y étnica que hay en este país no es nada más una cuestión cultural identitaria hay una estructura social de distribución de estatus que da la economía las relaciones económicas que hacen que estos sectores ocupen el lugar que ocupan ¿sí? no fue gratuito y se acordarán cuando Obama llegó a ser presidente de Estados Unidos uno se dijo ¡ah! ya hay un error en la presidencia ¿sí? ¿cambió esto la discriminación en Estados Unidos? es como cuando decimos una mujer a ser vicepresidenta el clásico tema de romper el techo de cristal ¿sí? una mujer no llegó a ser presidente de Estados Unidos pero fue vicepresidenta o en las compañías o en las compañías no llegan a ser la mujer llega a ser el director general pero la estructura social la distribución ¿sí? de recursos el estatus que tenemos en la sociedad eso no está cambiando por eso para Fraser es un peligro político cuando estamos defendiendo el reconocimiento como un reconocimiento identitario olvidándonos de qué lugar o de dónde viene este problema de la identidad la idea para Fraser finalmente la sumen también autoras como yo no es hablar de la política de la identidad sino hablar de la política de la diferencia lo que queremos es que se reconozca la diversidad que tenemos en nuestras sociedades y en el mundo y que a la par a la par se reconozca el valor de todas ellas no es la idea de la identidad como yo distinto a ti y soy yo o eres tú que es el principio de la lucha por eso empecé con J.G. de que es la idea de un reconocimiento que implica lucha enfrentamiento en el que uno gana y el otro pierde esa es la lucha identitaria que además no reconoce que esa lucha es bien dispareja que cuando estamos peleando o bueno no que no peleando pero bueno luchando por los reconocimientos es desde un piso muy disparejo pongan los ejemplos de los negros de las mujeres de la universidad de orientación sexual en fin pongan los ejemplos que quieran no estamos en un piso parejo para el país bueno que digamos con toda la violencia y feminicidios que hay en este país ve a la delegación y denuncia bueno pues hasta ya hubo un caso de que matan a la gente en la propia delegación entonces lo que está diciendo Fraser es ojo esta lucha por el reconocimiento no tiene que ser desde estas visiones identitarias sino lo que tendríamos que hacer es una lucha desde las diferencias que es muy distinto ¿por qué? porque la lucha sobre la desde la identidad lo que muchas veces es no solo desconocen el piso parejo desde el cual estamos luchando sino también se atrincheran en esa identidad y muchas veces se vuelve completamente antropolitana en positivo para las personas que conforman esas comunidades ¿sí? entonces las visiones de colectivos identitarios pueden resolverse ¿sí? a partir de una visión mucho más amplia que se fije en el piso desde el cual se hacen las luchas políticas que tienen que ver obviamente con la distribución y en vez de hablar desde la identidad que se cierra a sí misma hable desde las diferencias porque es de ese mundo de diferencias en donde exigimos la justicia de la parte que cada quien esté pensando ¿no? si es del género si es religión si es étnico ¿sí? no es desde la licidad cerrada que nosotros vamos a resolver los problemas de la justicia si no es viendo las condiciones materiales de distribución que hay que han llevado a que esa etnia o que esa cultura esté subvaluada y esté dominada por eso yo siempre recomiendo que lo leamos es que el problema de la identidad tiene que ver también con la dominación el problema de género no es nada más que hay unos hombres y unas mujeres si no hay una dominación del sector un sector sobre el otro ¿no? igual de los blancos sobre los negros la religión como hegemónica en una región contra las las minoritarias podemos poner muchísimos ejemplos ya no digamos de los migrantes que vienen de fuera con otra cultura con otra 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 etnia con otro idioma y que incluso se les acusa de ser invasores entonces lo que está diciendo Fraser en este en este en este texto es que por cómo se empezaron a desarrollar los movimientos de reconocimiento de identidad llevó a separar esto y esta separación lo que llevó esas posiciones políticas muy cuestionables porque nos olvidamos de ese piso ¿sí? de esas condiciones materiales en las cuales se están dando esas luchas por eso ya para ir cerrando y ponerte al otro tema que está íntimamente vinculado Fraser lo que dice es que la justicia no es o distributiva como distribuimos los bienes y servicios o del reconocimiento que ella ya aclaró más que sea identitario debería ser de la diferencia sino es bidimensional en un texto posterior que se los recomiendo mucho se llama Escalas de la Justicia Fraser da un paso más siguiendo con el discurso que hizo de Conjones y el artículo que nos dio Luisena da un paso más y dice no es que los problemas de justicia son tridimensionales no solo es un problema de distribución de recursos y servicios no solo es un problema de reconocimiento de la diferencia no de la identidad sino también es un problema de participación política en ese libro Fraser lo que va a decir es que podemos hablar de justicia cuando estamos en condiciones paritarias en la distribución en el reconocimiento y en la participación política y subraya son tres dimensiones de la justicia pero es fundamental esta tercera dimensión ¿por qué? porque dependiendo de la participación política van a ser las decisiones que se tomen en esta sociedad y esas decisiones políticas son las que regulan permiten condicionan en fin dependiendo del tipo de política política que se trate cómo se va a distribuir y cómo se van a dar el reconocimiento ¿sí? un momento por eso ahora ha habido grandes discusiones de la participación en la representación política y ya tenemos indígenas en el parlamento tenemos trans en fin se trata de tener una diversidad ¿por qué? porque ahí es donde se van a jugar las redes ahí se van a jugar la posibilidad de distintas políticas públicas en donde a su vez vamos a tener qué distribución social se va a dar en esa sociedad y qué reconocimientos a la diferencia realmente vivimos ¿cómo entiende la participación política? participación política creo que es muy cuidadosa porque no crea en la democracia directa o sea las sociedades contemporáneas que tenemos es imposible la democracia directa podría ser cosas muy puntuales encuestas asuntaciones en fin ¿no? hay muchos recursos de democracia directa que todavía pueden ser vigentes pero fundamentalmente nosotros tenemos una democracia representativa entonces lo que tenemos que tener es la representación este para Fraser el problema del ámbito político es que no estamos todos en igualdad de condiciones para la representación política si todo mundo vamos y votamos y ponemos nuestro voto en la urna si pero el que queda o la que queda realmente nos está representando en condiciones de paridad o no que son las grandes discusiones de la democracia si si las personas elegidas por ejemplo en el legislativo tienen o no mandato o no de los representados pero finalmente para Fraser la idea es que tengamos paridad representativa igual que tengamos que tener paridad en la diferencia y paridad en la distribución por especial énfasis en la política y con esto cierro esta parte ¿por qué? porque las políticas identitarias lo que acabaron haciendo es desentenderse de las cuestiones estructurales y económicas distributivas y desentenderse también del hábito de la política se quedaron encerradas entonces ¿cómo podemos hacer una política de la diferencia reconocimiento paritario tanto en la representación como en el reconocimiento de las diferencias que hay entre todo las he mencionado algunas pero seguro ustedes pueden pensar en muchas más en la distribución bueno un poco apretado pero bueno algún comentario o dudas si quieren podemos profundizarnos como grandes brochazos sí una duda que mencionaba de la participación política como que todos estemos representados una duda a su consideración no cree que Fraser también agrega dentro de la participación política no solo que estemos representados sino como dentro del mismo proceso electoral y por ejemplo me refiero como que Estados Unidos no solo Fraser sino otros muchos teóricos políticos han criticado de que el dinero de las campañas se ha considerado como libertad de expresión y que libertad de expresión pero secreta porque puedes mantener el secreto que existe dinero según mi lectura de Fraser no solo considera como que todos estemos representados en un parlamento sino también considera que tengamos piso plano todos o techo parejo mientras se llevan los procesos como aquí en México que no sé que el consejo coordinador empresarial puede poner en una forma un desplegado diciendo lo que quiere que es un periódico de mucha circulación dentro del país mientras que un grupo oprimido no puede hacerlo claro justo Fraser pone el dedo en el reloj ajá cuando habla de paridad se está refiriendo a eso ya no tenemos paridad política o sea el que tú vayas a votar y escojas a fulano o mengana ajá eso no es suficiente claro es importante que no te lo impongan de arriba pero eso no es suficiente para hablar de paridad política el piso parejo la paridad es estar en igual de condiciones igual de condiciones acá paridad igual acá a pesar de nuestras diferencias políticas obviamente igual aquí a pesar de nuestra diversidad cultural de género igual aquí la diversidad de estatus que podamos tener pero ¿cómo se da eso? para Fraser por eso la justicia la justicia de rol se quedó muy corta cortísima para Fraser y cuando se planteó el problema de la identidad que es un problema real es un problema real de dominación al diferente de sojuzgar al diferente se corrió también ese riesgo de desentendernos de las estructuras finalmente estamos hablando de estructuras capitalistas estructuras de los empresarios estamos hablando de eso y no es gratuito no es de que por un lado se da una cosa y por otro lado otra aquí en la universidad mujeres y hombres ganamos lo mismo pero pues es una esferita dentro del mundo normalmente nada más porque eres mujer aunque hagas el mismo trabajo vas a ganar menos haciendo el mismo trabajo y a veces con mejores competencias entonces tenemos que ver y se ofrece el problema de la justicia tridimensional claro ¿qué es lo que ella va a proponer? pues primero ganar en la dimensión política pero ¿cómo vas a ganar en la dimensión política? porque estás trabajando en la de reconocimiento y distribución al mismo tiempo no es que una vaya después de la otra sino en los movimientos de reivindicación distributiva de reconocimiento son también movimientos políticos ¿y cómo vamos a ganar? pues cuando caemos acá cuando caemos acá pues se podrá ir modificando la dimensión ¿sí? pero vale la paz para freírse y efectivamente pues sí ahorita vamos a pasar al tema de la libertad de expresión y pues sí todo el mundo puede hablar pues hay unos que tienen un micrófono gigantesco ¿no? pero cuando tú me dicen que todo el mundo lo lee pues imagínate alguien que tiene un micrófono gigantesco y alguien que nada más tiene su voz para gritar ajá estas son las condiciones de las que está hablando Frecer cuando hablamos de justicia entonces no sólo está en contra de contraponer distribución al reconocimiento sino que da un paso más no sólo la la justicia debe ser bidimensional sino tridimensional en las escalas de la justicia ¿por qué? porque para ella finalmente todo esto dejó de jugarse a niveles nacionales claro todavía tenemos estados y cumplen su función pero las grandes luchas contemporáneas son luchas que rebasan el ámbito nacional son transfronterizas bueno ¿se acuerdan el caso de esta chica que mataron a golpes por tener mal el relo? Cruzó la red de apoyo a niveles internacionales ajá bueno podemos irnos más para atrás el movimiento zapatista que todavía no había nacido ¿sí? sobrevivió entre otras muchas cosas no solo ¿sí? gracias al internet en el mismo momento que estaban pasando las cosas nos estábamos enterando aquí no quedó encerrado solo en la región pero rebasó las fronteras y los apoyos fueron latinoamericanos e europeos y apoyos no solo a nivel de recursos sino de reconocimiento y discusiones políticas ¿sí? ¿algún comentario o dudas sobre esto? ¿sí quedó claro la diferencia entre reconocimiento por identidad y reconocimiento por diferencia ¿sí? bueno entonces podemos pasar al tema de la libertad de expresión que igual que con Hegel podemos hacer ese mismo esquema por lo que se refiere a la libertad de expresión tenemos a Stuart Mill que también en el siglo XIX a mediados de 1860 por ahí publicó el libro sobre las libertades que también ya les dieron ¿no? pero es que siglo XIX así es siglo XIX ¿sí? Stuart Mill es muy interesante porque cada uno de sus libros tiene propuestas muy diversas ¿no? hay unas es más utilitaria y en otras es más liberal acá es un liberal ¿sí? y fíjense cómo con Hegel que esa lucha de conciencias implicaba un enfrentamiento de apachurrar al otro y reivindicarnos que obviamente nunca se va a dar y por eso la salud es el que va a curar la cultura ya que me lo había dicho y también cuando habla de las libertades habla de la libertad en general primero y dice bueno la libertad de cada uno pues está limitada por la libertad del otro ¿no? ¿sí? pero en especial él dice mi libertad está limitada por el daño al otro no puedo hacer lo que quiera ni siempre y cuando no da ni al otro ¿sí? que es algo muy de lo también es que nos olvidamos de los clásicos pero lo que debería que volver a leer pero bueno además tiene unos tantos pero bueno la idea entonces es mi libertad sí tiene límites o sea la libertad no es hacerlo que se te pega la granja no la libertad tiene un límite que es el otro y el dañar al otro en especial es lo que va a poner énfasis mi el daño al otro es el límite de mi libertad sin embargo Mil es un entusiasta de la libertad de expresión y él va a aceptar el límite es decir censura ¿no? es tan importante la libertad de expresión que tenemos ese término censura para cuando se quiera limitar o sea no es gratuito que tengamos un término específico ajá fíjense que hace que hace Mil Mil cree sostiene que la libertad de expresión es fundamental no sólo para la vida política sino para la vida personal Mil cree que sólo con el diálogo con el otro con la confrontación con el otro es que nosotros podemos desarrollarnos como personas y poner a prueba nuestras creencias sólo porque el otro piensa distinto es que vamos a debatir y a discutir y en ese debatir y en ese discutir yo voy a ver si es verdad lo que creo y si no es verdad lo que creo pues lo voy a ir modificando es decir el desarrollo de las personas de los individuos es un desarrollo personal grado gracias por la discusión la confrontación de creencias muy racionalista en el caso de Mil claro esto también beneficia a la sociedad pero él está pensando desde el individuo no como nosotros crecemos porque nos vinculamos con los niños y discutimos con los niños para para mí sólo habría la posibilidad de censurar un discurso la libre expresión sólo si el daño al otro es inminente y además es un daño desastroso también lo dice que sea inminente y desastroso entonces pues a la tronco no sé lo que es Bolsonaro están enardecidas las masas y te echas un discurso que estás promoviendo de manera inminente va a haber un daño ¿sí? entra y apraza todo el encuentro pero ¿qué un periodista con un micrófono así grande grande como puede ser el retorno diga que la propiedad privada o bueno en esta ocasión diría propiedad privada diría que el socialismo en México y las garantías están perdidas ¿no sé? ajá para mí hay que dejarlo ¿sí? la libertad de prensa para mí es sagrada ¿sí? aunque sean noticias que circule todo porque solo gracias a que circule todo nos ponemos nosotros mismos a prueba en nuestras creencias y nuestras razones ¿sí? y eso va a permitir el desarrollo de los individuos de esa sociedad solo entonces vuelvo a repetir en mí solo si es algo inminente catastrófico desastroso entonces sí amerita una una censura ¿cómo define algo catastrófico? bueno ven con ese ejemplo ¿no? de que pues bueno estamos hay alguien con la en la propiedad privada es catastrófico que el piso tenga la propiedad privada ajá pues lo que hace sobre todo él señala cuando tú tú hablar va a llevar a una acción inmediata que daña a otro ajá y daña a otro no en el sentido de que te ofenda de que me viste mal o me hablaste mal ¿no? sino hay un daño inminente el caso por ejemplo de la propiedad privada ¿no? o sea llegar y destrozar ¿sí? una propiedad privada o pues ya no digamos los linchamientos y todavía en México se dan no tan esporádicamente como nos gustaría que bueno lo mejor sería que nunca se diera pero bueno ajá porque no fuera ¿sí? puede ser la propiedad privada linchamientos claro nosotros claro más allá de Smith nosotros sabemos que las expresiones que nosotros damos no es solo una discusión teórica de que yo pienso esto y yo creo esto sino lo que pensamos y decimos muchas veces tiene que ver con las acciones que hicimos o que vamos a hacer entonces lo que le permite a la libertad de prensa ajá no se lo permite a las masas enardecidas y no es no es secundario que hable de masas enardecidas porque considera que esas son las más manipulables ajá pero solo incluso en esos casos solo en esos casos ajá donde hay una acción inmediata que daña de manera significativa a alguien ajá entonces nada más que me ofendiste o me diste feo sí el compañero bueno en la actualidad hay muchas y creo que aunque no sean de un daño inminente son catastróficas la noción que tenemos para concibir no sé por ejemplo recuerdo el caso de Trump en las elecciones y de esta Cambridge Analytica que manipulando las noticias lograron manipular al electorado ahí no hay un daño inminente pero aún así hay un daño muy muy grande ¿cómo podemos no sé hablar de censura o de censura en esos casos? ahorita vamos ya al siglo XX ¿sí? sí perdón no se podía imaginar qué era lo que iba a pasar con eso pero sí veía ya el periódico y decía aunque dañen a terceros a mediano plazo ajá incluso si daña a mediano plazo es mejor no censurar o sea es la libertad de expresión a la prensa completa lo que no está permitido completo es cuando hay masas en movimiento porque sí pueden causar daños desastrosos una duda y por ejemplo y si las mentiras o la manipulación lleva como cambios en la vida como menciona mi compañero este llevan a a esa persona que las puso al poder o a una posición privilegiada ante otros ¿qué piensa Mil? ¿qué diría? Mil Mil es un racionalista en este texto porque a veces es distinto en otros pero él es un él es un confiado de la racionalidad humana y del pensamiento él cree él está convencido de que si discutimos porque para él la libertad de expresión no es decir lo que se te pega en la gana sino es discutir con alguien porque sólo cuando estás discutiendo con alguien te pones a prueba y pones a prueba al otro entonces es una visión historia del siglo XIX ¿qué pasaría? el periódico hace que a la larga el periódico lleva tales consecuencias bueno pero él le apuesta a que eso que está en el periódico va a ser discutido o sea esa fake news que nos llega nosotros vamos a buscar la fuente o sea no vamos a ponerle repite y a todos repite sin ni si hay gente que ni siquiera lee la nota nomás lee el título y los reentía y el comentario que haces te das cuenta que no leyó la nota mi siglo XIX es muy optimista el ser humano y cree que cuando tú estás discutiendo poniéndote a prueba bueno me ocurrió otra problemática como la libertad de prensa como la entienda que es que al final tal como la está consiguiendo es apoyar al poder demónico quien tiene libertad de prensa es aquel que puede publicar aquel que tiene dos medios para hacerlo entonces ¿cómo podríamos enterarnos de que lo que se dice en un periódico es que un día las otras voces han sido calladas bueno es que para mí justo la libertad de expresión implica que no haya ninguna voz callada por eso es la defensa fuerte fuerte de la libertad de expresión para que ninguna voz sea callada esa es la visión de mí pero ojo ojo y tocaste un punto muy importante a mí no le importaba la censura estatal a él le importaba la censura social que tú me veas feo porque yo no soy como el canon de la sociedad además a todos se quedan dúo en fin tenía ahí su peculiaridad además una persona que reconocía la intelectualidad de las mujeres o sea es un personaje interesante del siglo XIX pero él lo que le asustaba es las costumbres la dictadura de la costumbre podríamos decir que no te salgas de la regla pero no regla política no regla desde los derechos desde el Estado sino la regla social él estaba escandalizado o preocupado por esta férrea lápida que nos viene encima por la traducción y la cultura y el bien vivir y lo correcto socialmente entonces su crítica no le está haciendo al Estado le está haciendo a las costumbres a la sociedad entonces es una cuestión muy peculiar de habla del despotismo de las costumbres que no te dejan romper con la tradición o decir tus padres hicieron esto tú lo tienes que hacer otra casa habla él se estaba peleando con eso más que la cuestión política y obviamente lo que nos interesa ya para irnos acercando es llevarlo a nuestros días hoy cuando hablamos de esto estamos hablando del nivel político lo que nos interesa es justo la posibilidad o no de la censura política o desde el ámbito de la política la censura en los periódicos en los medios de información que hay las grandes discusiones ustedes ya son generación internet y todo eso o sea el bombardeo que ustedes tienen de información muchas verdaderas muchas faltas muchas que ofenden y no solo ofenden en el sentido de que les entiendan sino que dañan profundamente a otros de la manera más pues impugna o sea a mí se me ocurre cuando me cae más un lado ¿sí? ajá o sea esos fenómenos los estamos viendo ajá aunque claro los medios que tienen también son poderosos para denunciar efectivamente violaciones arbitrariedades abusos también ¿sí? entonces dejemos bueno ya el brochazo de mil se los dejo ahí entonces para mí lo importante él habla también de co colisiones de opiniones él cree que eso es lo que le va a dar vida a la persona y a la sociedad ajá nosotros creen nos desarrollamos y crecemos porque entramos en colisión con otras creencias bueno no me voy a profundizar más acá vamos directamente con Saba ajá que es el artículo que también les dieron que es muy interesante porque fíjense que Saba así como como Freyzer nos dice oiga no es una disyuntiva o distribución o reconocimiento también Saba nos dice oigan es que no es una disyuntiva o libertad o igualdad ajá el artículo que creo que es muy interesante y es un artículo que toma reconoce a un autor que se llama Owen Fiss que si lo buscan les recomiendo también que lo lean ajá él es más desde el ámbito del derecho en fin pero es un muy buen lector también de filosofía ajá entonces te lo recomiendo también y de hecho tiene un texto que habla sobre Smith y la y la libertad de expresión bueno ¿qué pasa? las condiciones hoy ya no son de hacer ciclos y si mal ajá esta idea de la preocupación por las costumbres y esto se ha visto un poco más complejo el asunto y lo que está poniendo Saga sobre el tapete de la discusión sobre la libertad de expresión es cómo resolvemos por ejemplo autores como Smith como Bill que nos hablan de la libertad sin restricciones a la libertad de expresión y cómo hablamos de poner siempre los límites dónde hay el límite o no hay el límite son las grandes discusiones que se dan en relación a la libertad de expresión y lo que hace Saga es primero plantearnos cuál es la posición de cada uno para hacernos ver cuál es el valor que se está poniendo en juego a mí lo que me gustó mucho del artículo de Saga es que no sólo habla de la libertad de expresión sino habla de algo muy específico además que son las expresiones de odio y por expresiones de odio estamos entendiendo cualquier tipo de agresión de violencia que se da por lo mismo que habíamos señalado en los problemas identitarios por género por religión por cultura incluso también por estado clase social hay una serie de elementos de las expresiones de odio que lo que hacen es discriminar y excriminar al odio y no sólo es amablemente te hago un lado sino violentamente te hago un lado y si te puedo suprimir te suprimo o sea las expresiones de odio no sólo tienen que ver con una profunda discriminación sino también pueden ver con guerras genocidios bueno ustedes ya les tocó la guerra de Ucrania y Rusia pero han habido muchísimas guerras y hay muchos conflictos en muchos otros grados en donde las expresiones de odio lo que están llevando es a reforzar los enfrentamientos las subordinaciones y lo más importante cerrando la puerta a la política ¿ajá? ¿sí? entonces el problema de la libertad de expresión no sólo es un problema de desarrollo individual y no dañemos al otro sino también es un problema de política pública en una sociedad ¿ajá? ¿cómo vamos a regular las expresiones para ver qué hacemos sobre todo con las expresiones de odio? entonces Sara muy inteligentemente nos dice bueno es que hay dos posiciones al respecto claro podemos encontrar matices pero bueno las grandes manifestaciones son los que defienden la libertad a ultranza ajá y los que van a reivindicar la igualdad por eso les decía que son términos de estos dos temas que están mínimamente vinculados la idea de los que refienden la ultranza y la libertad se parecen a mí es desde la libertad en nuestras sociedades democráticas en donde podemos ponernos de acuerdo podemos conocer la diversidad y de acuerdo que la libertad es dentro de la diversidad si censuramos si limitamos la libertad entonces entonces lo que vamos a tener es reducir esa diversidad que no se manifieste completamente la diversidad que hay en esa sociedad los defensores de la libertad parte de que es gracias a que tenemos esa libertad es que tenemos legitimidad política ya no es el caso de mil de las costumbres y la tradición sino estamos en el ámbito directamente político ajá que tenemos que los defensores a ultranza y a libertad como mil dicen no hay ninguna censura que todos se jueguen ajá incluso las expresiones de odio es decir es el extremo de la posición de la libertad se va a decir todo claro si ya matas a alguien pues ya alguien es asesinato y ya pasa el bote bueno si funciona el estado de derecho y todo ¿no? ¿sí? ajá pero tú puedes decir lo que quieras esos son los defensores a ultranza de la libertad ajá en cambio tenemos los defensores de la igualdad los defensores de la igualdad lo que nos están diciendo es pues ¿qué libertad tenemos si no es el piso parejo? o sea sí o sea unos tienen un micrófono así y otros lo tienen chiquititos y unos los micrófonos no tienen y otros hasta fónicos son ajá ¿de qué libertad de expresión estamos hablando si no hay la igualdad al expresarnos? ese es el primer punto pero lo más importante es que estos que reivindican el problema de la igualdad son los que señalan no sólo que no tenemos los mismos micrófonos sino que las expresiones es que odio que unos quieren defender libremente ajá que cada quien no se le tenga la gana ajá lo que hace ¿sí? es que no sólo no tenemos los mismos micrófonos o sea hay la desigualdad del micrófono sino también hay la desigualdad de estatus el estatus ese que nos había venido ofrecer ajá entonces las expresiones de odio ¿qué es lo que hacen? pues justo reforzar la desigualdad ¿sí? todas las barbaridades que se dicen contra las mujeres contra el colectivo LG ¿no? no me lo sé ya todo de cada vez de su normal los odios religiosos los odios étnicos racistas ajá clasistas este y de fin pueden poner muchísimos elementos ¿no? entonces los defensores de la igualdad lo que dicen es que si no se hace ninguna censura ¿qué es lo que tenemos? que estas expresiones de odio que son los que tienen más grandes los micrófonos o tienen más potente su voz lo que hacen es reforzar aún más la desigualdad por eso Saba recurre a Fis el actor que les dije y les comenté antes porque Fis lo que dice es eso estos defensores de la libertad de alfranza que no quieren ningún tipo de censura ajá son inconsistentes no se sostiene a nivel teórico esa postura ¿por qué? porque son defensores de la libertad cuando atentan con estas expresiones la libertad de los que están subordinados de los subalternos entonces ¿dónde poner dónde poner el límite a la libertad de expresión? es un problema político ¿dónde poner el límite a la libertad de expresión es un problema político ¿y qué va a ser lo político? la reivindicación si estamos hablando desde las teorías de la justicia de justo la desigualdad que tenemos tanto a nivel distributivo como de reconocimiento y político que vimos con Freyce se juega acá los límites a la libertad de expresión deberían jugarse justo para que haya libertad para todos libertad para todos y este todos o todas o dobles ¿sí? ¿qué implica? que no no sigamos alejando quitándoles más el micrófono cortándoles las cuerdas vocales ¿sí? a todos estos sectores que son los sectores que son discriminados y que son el punto ¿sí? de las expresiones de odio las expresiones de odio no son gratuitas no salen de la nada hay un piso hay una realidad material y esa esa realidad es la que hace posible que con las expresiones de odio se sigan retroalimentando las desigualdades que tenemos tanto en el ámbito distributivo como de reconocimiento y el ámbito político por eso es tan importante y más hoy en día que tenemos tantos medios de comunicación al alcance tener claro ¿sí? el problema no es fácil la solución ¿eh? ponemos el límite aquí no es fácil hay que ver cada caso cada país de cada asunto o sea no es una regla general ajá si en cada caso concreto tenemos que ver dónde poner ese límite pero lo que sí nos queda claro al menos desde la actividad de la justicia es que el no poner ningún límite a las expresiones de otro lo que hacen es esas expresiones esa libertad de uno es seguir apachurando seguir quitándole la libertad y desconociendo la igualdad de esos sectores a los que está dirigido ese entonces de entrada como sociedades democráticas estamos por la libertad de expresión ¿sí? que cada quien diga lo que quiera él y la confrontación muy a la mil ¿no? y todos crecemos oyendo a los otros y tú me cuestiones y yo te contesto ¿sí? pero ojo no te estamos en el mismo piso ya hay expresiones que siguen excluyendo discriminando a la gente incluso para la simple entre comillas expresión de ideas ya no digamos cambios de estructura bueno a grandes rangos brochazos pero bueno termino aquí la exposición para que entonces ya podamos discutir comentar y tal vez profundizar en algunas cosas bueno muchas gracias Elisabeth y disculparás que te puse en esta situación tan tensa de tener que exponer dos problemáticas cada una de ellas compleja basta etcétera que se requerirían muchas más sesiones y que en este caso hizo el esfuerzo Elisabeth justamente de hacerlo en este lapso de tiempo bueno a mí me parece que a reserva por supuesto de escuchar ahorita sus preguntas o sus intervenciones etcétera que hay múltiples avistas por supuesto de lo que se expuso que vale la pena como resaltar en términos de la relevancia que tiene justamente para explicarnos este tipo de problemática tanto en un caso como en el otro esa aparente dicotomía opusna obtención etcétera entre libertad e igualdad que pareciera no tener soluciones viables que nos permitieran trascender esa dicotomía y otro aspecto que también por supuesto aquí es fundamental tiene que ver con esto que tanto en un tema como en el otro se destacaba que es el papel que juega ese orden de estatus dentro de todas estas discusiones a nivel de teoría de la justicia etcétera que ha tenido un papel muy importante en el análisis en el debate si ustedes han leído por ejemplo a Rita Laura Segato ella retoma precisamente esta beta para explicar lo que podrían ser las causas que explican la violencia en este caso concretamente la violencia de niños y justamente destaca como dentro de un orden moderno contemporáneo democrático liberal como los nuestros etcétera se practica pretendidamente de la prevalencia justamente de lo que el discurso de la lógica contractual postul que en este caso es justo eso que nos empezaba diciendo Elizabeth todos somos iguales todos somos libres etcétera sí pero resulta que hay toda una serie aquí como de coexistencias profundamente tóxicas dentro de nuestra contemporaneidad que es justamente la prevalencia de ese orden de estados que justo lo que pone en este dicho es esa condición de iguales y libres y lo que vemos es cuál es la labor en un determinado momento que está haciendo precisamente ese orden de estatus entonces fíjense atención en eso porque creo que fue muy interesante la forma en que el discurso tiene explicando a Elizabeth la repercusión que tiene en cada caso tanto el nivel de reconocimiento como la libertad de expresión y hay un punto que no debería que me respondieras ahora porque lo que quiero es que por supuesto ellos también intervengan y que tiene que ver justamente con esto que tú asumes también como postura propia al comentar a Fraser que es la relevancia de asumir una política de las diferencias y ahí es como que también un tema muy complejo incluso Saga de alguna manera lo aborda y la propia reza de qué diferencias estamos hablando porque resulta que y eso lo vamos comentando en sesiones posteriores resulta que hay diferencias que se significan o se significan de forma tal que se convierten en la plataforma para justificar el trato del psicuaje en tanto que lo que tú estarías sosteniendo adquiriendo es otra noción precisamente de diferencia entonces ahí creo que es un punto interesante ¿no? si se comienza a mirar eso por un lado y por otro lado esta otra cuestión relativa a mí y al propio Saga que efectivamente mí puede parecer como muy optimista en el sentido del crédito que le da el género humano que podría debatir y llegar a acuerdos democráticos situacionales y todo por el estilo pero yo creo que desde los aspectos que son como muy significativos en mí por un lado es el hecho de este aporte del pensamiento liberal a la reivindicación y a la defensa de lo que en este caso es la autonomía de las personas la dignidad de las personas pero otro aspecto que también es fundamental es justamente esa reta social de la problemática y de la disputa que tendría contra lo que puede ser la censura social para ese desarrollo digno y autónomo entonces incluso me venía a la mente justamente la relación amistosa que hubo entre Bill y Tocqueville y que justamente y una de las cosas que trata de desarrollar es el hecho de que cuando nosotros estamos hablando de un orden democrático no nos estamos refiriendo solamente a procedimientos formales electorales institucionales etcétera sino a una democracia social y en ese sentido confluyen ambos autores en la relevancia que tienen y ya no solamente en términos de libertad de expresión sino de reconocimiento al otro de un espacio en donde haya ocasión para que todos se puedan expresar y desarrollar ampliamente pero efectivamente estamos precisados a hacer esta otra forma de contextualización de lo que en este caso nos da cuenta avanzada y de lo que podría ser esa toxicidad que por desgracia parece prevalecer y marcar lo que llamamos comunicación hoy que bueno estaría a debate que siquiera la podamos llamar tal yo creo que una cosa muy interesante que es importante que ustedes la valoren que nos puntualizaba muy bien Elizabeth es aquí el debate no es simplemente como de qué lado nos inclinamos cuáles son nuestras preferencias qué nos parece justo o qué nos parece injusto sino en términos argumentales como lo que se está justamente poniendo a discusión y tratando de defender es lo que no se puede admitir es la inconsistencia en términos argumentales de pretender defender un principio por parte de los que estarían en la postura de la libertad de expresión sin límite cuando justamente se está incurriendo en la inconsistencia de poner en derecho la posibilidad de la libertad de expresión de aquellos que están sometidos entonces creo que son puntos muy significativos estos que se resaltaron entonces bueno pues adelante quienes deseen hacer comentarios de los que no se puede hacer una pregunta respecto a la exposición del reconocimiento de la nación en casa porque entiendo que nuestra noción es tridimensional que el problema de la justicia no es solamente el problema de la justicia no es solamente la distribución o el reconocimiento de una ciudad sino que tiene que verse de manera conjunta y además agregar la representación política sin embargo no me queda muy claro cómo es que la representación política porque bueno en algún momento se menciona que la representación política más bien en la participación política se juega tanto la distribución como el reconocimiento entonces si la participación política queda reducida al campo de una democracia representativa cómo podemos jugar cómo podemos participar políticamente de otras maneras si sabemos que muchas veces la democracia representativa está atravesada por muchos sesgos y por mucho este sí como por muchas ideas ante el mundo y ante el rango de lo que es la sociedad bueno Fester habla de participación política o sea no es nada más ir y poner el voto sino participación claro estamos en sociedades de democracia representativas pero no es de que ya me representa ella o ella y ya me olvido sino la participación política es una actividad que para precios es fundamental en el ser humano ¿por qué? porque de ella depende qué funciones se tomen para cómo se va a estructurar la sociedad y cuáles van a ser las reglas de juego en nuestra convivencia ese es el ámbito de la política ¿no? el ámbito de la política tiene esa esa función que es medular porque es la que nos permite las reglas con las cuales nos vamos a organizar entonces yo entiendo cuando dices representación política con un dejo incluso de decepción ¿no? pues es que nuestros representantes quién sabe qué hagan ¿no? pero la participación política es exigirle a tu representante que cumpla lo que dijo si tú por ejemplo votaste por X porque prometió tal cosa exigirle que cumpla o sea los movimientos sociales y las exigencias sociales no se reduce solo al momento de elegir a alguien sino puede ser permanente ¿no? por ejemplo nosotros había algo que me ha impresionado mucho y ya la gente está tan desesperada de la desaparición de las personas que bloquean ya no calles secundarias pero primarias ajá o sea se organiza la comunidad y para periférico y es un relajo ¿verdad? ¿por qué? porque no se escucha su voz va en el Ministerio Público no funciona y exigen esos son movimientos políticos claro muy coyunturales en dado caso para tal persona pero son organización que puede ser muy espontánea muy muy focal pero podemos hablar también de otras cosas por ejemplo aquí en la universidad los movimientos estudiantiles otros movimientos en las colonias populares en fin o sea tu participación política puede ser muy diversa no se reduce solo lo que a veces le interesa es que haya paridad en la participación lo que no se va a ver es que tú digas ah bueno yo veo pero a tu compañero compañero no tú no ajá como cuando se puso el voto de las mujeres con franco ¿no? cuando estaban a la gente y decían ¿pero para qué? se van a duplicar los votos cuando oí eso es increíble ajá ¿sí? paridad quiere decir que todos por igual podemos participar en ello en el estatus que sea por ejemplo los estudiantes que todos los estudiantes puedan participar o todos los colonos puedan participar en fin dependiendo del problema que estemos pensando aquí lo interesante de Freire es que Freire lo que te dice es que esa participación política no es algo secundario porque de ahí del movimiento social político es donde nosotros podemos impulsar cambios en los elementos distributivos y en las condiciones de los conocimientos ¿sí? esto no quiere decir que la política elimine los problemas de distribución y elimine los problemas del reconocimiento pero sí a través de la política podemos hacer las luchas en cada uno de los años ¿sí se ve? esa sería la posición de Freire o sea la lucha por el salario en fin sigue siendo una lucha por la distribución pero es muy distinto a que esa lucha se dé solo ahí en la en la empresa que hacen la huelga o los trabajadores que llaman la huelga a que haya un movimiento político que reivindique ciertas condiciones y entre ellas por ejemplo el derecho a la huelga que muchos países se está quitando incluso ¿sí se ve? sí ¿algo más que quieran? bueno el texto de crisis era una condición bastante interesante porque tiene muchísimas cosas que se le pueden sacar de ciencias perspectivas obviamente por su extensión hay cosas que no se pueden tocar tan que no se pueden retomar tan a fondo en esta sesión algo que a mí me pareció bastante un planteamiento que me pareció bastante valioso y que bueno me llevó a una reflexión que ahorita también la comparto es esta cuestión acerca de que se puede vamos a decirlo se pueden ejercer presiones puede haber desigualdad entre vamos a utilizando el término de las personas menos aventajadas es decir que puede haber violencia opresión digamos entre esos niveles a mí me hizo recordar bastante al paradigma bueno así es como lo manejo notar el paradigma de la interseccionalidad de cómo es que estas no se pueden explicar así nada más como una suerte de operaciones matemáticas se viene tal cantidad de presiones en una situación me hizo recordar un poquito de qué era lo que quería llegar con este punto en concreto pero sí me parece que es algo bastante me hizo sonar bastante con la expresión de lo de la interseccionalidad y bueno ahorita que estaba esta cuestión de la libertad del debate entre la libertad de expresión y con el tema de la igualdad y cómo es que hay una desigualdad de este depiso me hizo recordar a un evento que se realizó en el SAGE aquí en una más me parece que tiene aproximadamente un año cuando se hizo este evento el de aclaraciones necesarias sobre las categorías sexo y género en el cual las exponentes al momento en que hablaron de cuestiones como la identidad de género de la intersexualidad la verdad digo emitieron unas opiniones bastante pues valinas para personas de la comunidad del EGVT plus y una cosa un elemento en el cual se escudaron después cuando llegaron las críticas fue el hecho de que se trata de libertad de expresión que se trata de poder expresar cuáles son distintas posturas al respecto pero entonces surge un cuestionamiento es que no hay una cuestión ahí vamos a llamarla de igualdad con respecto a la voy a poner ahorita el nombre de de poder de capacidad de la palabra toda vez que bueno personas que pertenecen justamente a la comunidad no tenemos esta no estamos en igualdad de condiciones como para que podamos estar presentes en estos en estos foros toda vez que por ejemplo en el caso de las mujeres franceses hay una gran cantidad tanta hay muchísima muchísima exclusión tanto de los trabajos como de la formación de la posibilidad de acceder a la educación entonces entonces va a ser preguntar no no creo que sea tan simple como decir pues podamos entrar en diálogo ahí yo creo que también podríamos empezar a reflexionar acerca de bueno no sirve filosofía espero no decir una burrada pero vamos a hablar de desigualdad epistemológica eso también pues es un elemento que creo que se tendría que tener muy en consideración claro de hecho hay dentro de los problemas de justicia hay un hay una área que habla de la justicia epistémica entre otras ¿no? este sí bueno Fraser es lo que te está lo que está suplayando ¿no? o sea ¿desde qué piso estamos hablando? ¿qué micrófono tenemos cada quien? ¿no? y cuando buscamos el reconocimiento el reconocimiento debe ser para Fraser en 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 paridad también o sea que ese micrófono lo podamos tener todos independientemente de las diferencias ajá de las diferencias que podemos tener nosotros a nivel político de preferencias orientaciones religión cultura en fin hay muchísimos ¿no? pero ¿qué pasa? ahí ¿qué es lo que se cuela? no es simplemente un problema de identidad es que el problema cuando se plantea hacerlo como identidad lo estamos deslavando ajá no lo que tenemos ahí es un problema de dominación hay una dominación diría recuperaría también Fraser que por eso John a mí me gustaba porque John lo que está diciendo son problemas de dominación y hay que enfrentar la dominación no es nada más que me reconozcan en mi identidad sino todo lo que está implicando que esa identidad esté discriminada eso es lo que tenemos que empezar a hacerle rascar ¿no? y claro en cada situación y en cada contexto pues hay que ver cuáles son las condiciones ¿no? que era lo mismo que hablamos para la censura ¿no? bueno es que no podemos decir bueno vamos a censurar y ya tenemos que analizar en cada contexto de qué es lo que estamos hablando pero tenemos que tener claras nuestras ideas y nuestros supuestos básicos de justicia ¿no? y algo que señalas muy bien de la intersección yo me acuerdo mucho de Chela Diego la primera vez que yo oí eso y yo le decía pero ¿cómo? yo me hacía bolas y me dice es muy fácil que a Chela han pasado años y me acuerdo mira es que imagínate que una mujer que además es pobre que además es indígena y que además es vieja bueno y ahora ponganle lo que quieran además es enferma no se quede pero podemos ir a ver el año esa es la la suma de discriminaciones y exclusiones que no son gratuitas por eso no es un problema solo de identidad sino de dominación y dominación que tiene que ver con cuestiones distributivas es que en el momento en que nosotros solo queremos ver la identidad nos estamos olvidando de las condiciones materiales en las que serán todos estos fenómenos pero muy bien lo de la intersección algo más que quiero ¿sí? una pregunta ¿y qué falta en el caso en el que supongamos si tenemos todos la realidad para hablar pero el código es oscuro no solamente no hay conocimiento sino que como no hay conocimiento de las identidades tampoco reconocimiento de los conceptos de la comunidad pero todo esto con las unidades indígenas explican su mundo desde formas distintas incluso de estructuras distintas si no podemos confiar en el estado porque esta es la estructura que sostiene la estructura de la y todavía no existe una construcción misma del estado que nos lleve a traducir de un código a otro y tampoco hay un que algo directo porque no puede ir a unos individuos entre los representantes y los individuos ¿cómo hacemos que todos esos representantes puedan traducir los conceptos con un diálogo carlejano con un diálogo de cámaras de diputados ¿cómo hago que el diputado de tal partido o de la comunidad entienda el concepto que vive este otro diputado si no entiende primero los conceptos de la comunidad de la representante si hay un fallo entre los códigos aún habiendo paridad y habiendo un reconocimiento de las identidades ¿en quién recae la difusión de las ideas con la vida la difusión la difusión y la traducción de las ideas bueno son problemas muy distintos están marcando varios problemas al mismo tiempo pero al que más me interesa señalar a mí y si quieres después te hago una observación al otro Freyzer habla de escalas de justicia y también la primera vez que lo leí me maravilló porque efectivamente ahorita tú remitiste el problema al Estado no la política ahí te piso con tus vecinos con tu barrio con tu región con tu la 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 el Estado y arriba del Estado hay más este la la región norteamérica centroamérica como nos vinculamos con Latinoamérica en fin o sea lo que Freyzer señala es que no podemos seguir pensando desde el Estado nada más la política aunque claro el Estado concluye la política pero no es exclusiva ese nivel nosotros ella obviamente habla para los niveles hacia arriba tenemos problemas que son transnacionales y los tenemos que resolver pues yo siempre insisto que lo mismo pasa hacia abajo tenemos que pensar las escalas de la justicia tanto hacia arriba como hacia abajo ¿por qué? porque ahorita que tú me estabas planteando esto estaba pensando bueno es que es muy distinto que tengamos un problema comunitario en donde todo el mundo tiene la misma lengua por ejemplo las mismas costumbres este a mí me tocó ver con los raránuris cómo eran sus asambleas este todos son los raránuris de tiempo y después se ponen de acuerdo y va bajando y ya nada más habla uno y ya y el productor me iba un poco comentando lo que pasaba o sea cada comunidad tiene una manera de tener sus acuerdos pero claro cuando todos hablan el mismo idioma y cuando todos tienen la misma cultura es relativamente fácil el problema es cuando tienes que tener diversas comunidades con diversas pero el caso o sea lo que te quería señalar es que Fraser te dice que había que ver en qué escala es el problema para poder entonces empezar a plantear qué posibles soluciones tenemos porque la solución no es sólo tener un traductor en italiano se dice traductores traductores el traductor bueno no sé si alguien aquí se dedica a la traducción pero también traiciona el texto eso es un texto o sea cuando tú escribes cuando traduces ya estás haciendo la cosa pero a nivel político esto puede tener muchas repercusiones pero aún así si tú te pones a la escala hacia arriba tenemos grandes discusiones en la ONU y con comunidades distintas y claro con comunidades con otras religiones en fin que son este que no tienen el mismo peso pero así es es por eso la lucha de muchas personas diciendo no es cierto que todos tengan el mismo peso igual lo podríamos decir en una cámara de diputados no porque todo el mundo estamos ahí todos tenemos en un consejo universitario pues sí todo el mundo tenemos el cuarto pero no todo todas las voces son iguales ¿no? bueno y nada más para terminar este esto es algo muy importante que señaló Griselda en que ni ya no había ni le preocupaban la censura social que la seguimos viviendo ¿sí? pero las propuestas políticas que estábamos viendo se preocupan por la censura política pero como bien dijo Griselda es que esto es un entramado lo que hacemos es distinguir las líneas para analizar pero después las tenemos que apuntar y ver qué es un tejido en el que en el que estamos nosotros y en el que tenemos que tomar también nuestras posiciones políticas bueno creo que esto el tiempo el tiempo no es para más pero fue muy sustentoso de todos modos gracias no es para más no es para más no es para más ¡Gracias!